Amigos de EstrelaTV.com y Noches con Platanito, es un placer para mí estar esta noche con todos ustedes, con mi amigo Villalpano. Y miren quién está escondido allá atrás, ¡Don Pedro Rivera! Véngase para acá, Don Pedro. Oiga, usted es compositor, actor, intérprete, productor y fabricante de artistas. Sí, gracias a Dios que me dio muchísimas ganas de trabajar. Siempre tengo, hay que levantarse temprano para buscar lo que quieres hacer. Ya cuando el sol te agarra en la cama, ya no hay resultados buenos. Ándele, eso fue para todos los huevones. Oiga, Don Pedro, sus redes sociales, para que la gente lo siga, ¿en dónde puede ser? Don Pedro Rivera, Twitter, Facebook, Instagram. Instagram, y ahí estamos. Don Pedro Rivera. Don Pedro Rivera, y pues ahí, le recomiendo que cuiden su salud. No hay nada más importante que la salud, porque si está saludable y quieres ayudar a alguien, puedes hacerlo. Enfermo nunca podrás ayudar a nadie. Así es. No, y este consejo no nada más es para los adultos ni para los jóvenes, sino para todas las edades. Para todas las edades, porque Dios no sabe cuándo, Dios sabe cuándo nos va a llevar y nosotros no lo sabemos. Se lleva chicos grandes, la muerte no es coge. Así es de que hay que cuidar mucho la salud. Y si alguien quiere saber por qué nos vemos fuertes y jóvenes, llámenme, por favor. ¡Ay, Dios mío! Mira nada más, hasta doctor salió ya, Don Pedro. No, hombre. No, 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 pues es que me quiero cuidar. Quiero tener una muerte sana antes de que los hijos decidan llevarme a un asilo de ancianos. No, como que usted siempre se ve joven, Don Pedro. Oye, hablando de las edades, hay una canción que nos va a cantar. Sí, sí, con todo cariño, para todos ustedes, las edades, precisamente. Las edades. Pues venga el aplauso a Don Pedro Rivera. Gracias, Don Pedro. Gracias. Gracias. Échale, muchachos. Para qué me haces desprecio si se nota que me quieres. Ya no te hagas más la mártir, que por mi amor tú te mueres. Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides. Que eso no quiero jugar, yo los dejo que averigües. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es un delito el querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es un delito el querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte. ¡Eso, mi invitado de lujo, Don Pedro Vileras! Gracias por haber estado aquí en Noches con Platanito. Un placer. Villalpando, ¿le quieres preguntar algo a Don Pedro? Pues, ¿cuál es el sueño que no se le ha cumplido a Don Pedro? Bueno, yo quiero llegar a hacer, llegar a ocupar un pequeño lugarcito en cada uno de todas las personas que hablan español, porque le estoy hinchando muchísimas ganas y espero me apoyen hasta el final. ¡No, no, no! Pero, Don Pedro, tú le preguntaste algo que no se le ha cumplido y ese cachito ya lo traemos todos, porque lo queremos mucho, Don Pedro. Algo que no se le haya cumplido, Don Pedro. No, pues, todo, todo, todo. Ahorita, mis deseos es morir, tener una muerte tranquila, morir sano completamente y que toda mi familia esté bien. Bendito Dios. Así será, Don Pedro. Y hay una persona del público, Don Pedro, que me comentó que le quiere hacer una pregunta. Está aquí. ¿Ah, sí? Adelante, compadre. La pregunta que le querías hacer. ¡Págale! ¡No tengo miedo! ¿Cuál es la más parte difícil para hacer música? Bueno, la parte más difícil para ser cantante es tener miedo. Lo más correcto que debes de hacer es ir siempre con la humildad, no cometer los mismos errores que cometemos todos. No sé si te haga tiempo de decirles yo el error que más me arrepiento de haber cometido en mi vida. ¿Cuál fue? Fue que un muchacho que me representaba, que le decían el indio, me dijo un día, Pedro, vamos a trabajar en el Guadalajara de noche, en tal parte, en tal parte. Fíjate, indio, que ya no puedo trabajar contigo porque la semana que entra recibo mi disco sencillo y ya no puedo cantar en esos lugares. Entonces, yo creo que él se sintió tan ofendido que ya nunca me contestó una llamada. Y ese es el error más grande. Un disco ni cien discos no son nada para despreciar un lugar donde uno pueda mostrar su talento. Ese es mi error más grande. Aquí está. ¿Alguna otra pregunta? No, no tengo que hacer. ¿La me dice? ¿La me dice? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, amigos. No olviden de meterse a la página de Estreatv.com, Noches con Platanito, para que sigan viendo este tipo de entrevistas y este tipo de grandes artistas. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. ¡Ay, váy! ¡Bien! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.